¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! En este vídeo voy a opinar de las declaraciones de Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido del español Real Madrid. Ha sido preguntado por varias cosas pero lo que más llama la atención es el tema Asensio que aunque se vaya Asensio no se fichará. Lo que dice al respecto es que no sabe nada nuevo de Asensio solo que está valorando su situación y el día 2 de septiembre todo estará aclarado y si se queda será un jugador importante y que estará encantado porque el año pasado aportó mucho al equipo y esta temporada también lo haría. Pero lo que deja claro es que si Asensio se va igualmente no habrá ninguna incorporación nueva. Y esto ha abierto mucho el debate entre el madridismo si en el caso de que se vaya Asensio se haría bien en fichar o no fichar. Básicamente que hay gente que piensa que sería una locura el hecho de que no se fiche a nadie incluso con la salida de Asensio y otra gente que piensa que igualmente Asensio aunque se vaya el Madrid está bien tal y como está. Por la contraparte con Ceballos ha dicho que se va a quedar y que tendrá más minutos porque lo merece y que tendrán un partido cada tres días y entonces el jugador tendrá minutos. A ver, yo aquí tengo que opinar que el hecho de que se vaya Asensio obviamente Ancelotti no quiere contar con él pero en el caso de que se quede pues no le va a quedar más remedio que contar con él. Eso es algo que sabemos todos. Que el Real Madrid lo mejor que piensa o lo mejor que le vendría es dar salida a Asensio solo que obviamente si se queda el jugador pues ya que se queda mejor aprovechalo porque es cierto que la temporada pasada aportó goles al equipo. Pero eso de que si se va Asensio no se ficha a nadie ojo porque yo no soy nadie para decirle a Carlo Ancelotti lo que tiene que hacer puesto que él es el entrenador del Real Madrid y por supuesto se ha ganado el derecho a hacer lo mejor que él vea para el equipo y bueno pues los éxitos lo avalan en el sentido de que no somos nadie para pensar que es lo mejor para el Real Madrid que Carlo Ancelotti no lo sepa ya. Pero es que esta temporada no es una temporada cualquiera esta temporada va a ser muy larga se viene el Mundial y ojito con las lesiones porque no solo se trata de que cuidado con que Benzema se lesione es que fijaros que hace poco Rodrigo Goez ha estado indispuesto imaginaros que esto suceda en tramos importantes de partidos con ciertos jugadores en el ataque porque también le han preguntado por Mariano y ha dicho que obviamente es un delantero con el que cuentan pero que estando Benzema siendo el mejor del mundo pues lo va a tener difícil en cambio con Rodrigo Goez dice que va a tener un papel más importante porque el año pasado marcó la diferencia en partidos decisivos y será titular más veces por lo tanto el hecho de que Rodrigo Goez sea titular en más partidos es una buena noticia pero que también jugará por la banda derecha y podrá sustituir a Vinicius por la izquierda incluso también puede hacerlo en el lugar de Karim que es un jugador muy completo y será muy importante eso es lo que llevo diciendo yo que Rodrigo puede jugar de delantero puede jugar de extremo derecha pero donde se siente más cómodo es en el extremo izquierdo que ahí puede sustituir a Vinicius cuando Vinicius pues no juegue o sea básicamente el recambio pero aquí el debate sobre todo está en el tema de los fichajes si se va Asensio porque yo veo a mucha gente que estaba esperando el hecho de dar salida a jugadores en el ataque para fichar pero Real Madrid lo tiene claro que la cosa no es dar salida a jugadores del ataque la cosa es que el Madrid se ve capacitado en el ataque con Benzema, Vinicius, Rodrigo Goez y Hazard como falso 9 no sé si en este aspecto es lo mejor o lo más idóneo debido a lo largo que va a ser la temporada y la cantidad de partidos que va a haber esperemos que esto a largo plazo no sea algo que podamos lamentar pero si Carlo Ancelotti es el que está entrenando el equipo y lo vea así pues oye hay que respetar pero yo fijaros que yo soy una persona que tampoco he sido alarmista con el tema de los fichajes ¿por qué? porque ya pienso que tenemos un grandísimo equipo si es cierto que me gustaría fichar un 9 pero no cualquier 9 tampoco fichar por fichar porque tampoco hay mucho en el mercado a un precio razonable pero el hecho de que estemos dando salida a bastantes jugadores y no reforzarnos más es lo que siempre digo una plantilla tiene que estar bien pero que todos los jugadores sean aprovechables porque si tienes exactamente la misma plantilla pero estás dando larga a jugadores que no te han aportado mucho pero después no te refuerzas pues estás en las mismas solo que has dado larga a esos jugadores y uno puede pensar ya pero si esos jugadores tampoco han aportado mucho tampoco se va a notar mucho el hecho de que se vayan ya pero en el caso de Asensio guste o no es un jugador que ha aportado goles por lo tanto estás quitándole goles al equipo y que Asensio es un jugador que ofrece pues en muchos partidos marcar algún gol que otro veremos a ver cómo va evolucionando la cosa pero en el caso de que se vaya Asensio el Madrid va a seguir sin ficha quiero saber qué pensáis de este tema al respecto tenéis la caja de comentarios para expresaros y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo